GTM y buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a mi canal, soy Daciel, son las 5 de la madrugada y esto no es una canción, es un juego independiente que podemos bien jugarlo desde el propio navegador o descargarlo en nuestro ordenador para una mejor comodidad y en que consiste este juego, somos este personaje que está un poco tembloroso, que tiene los brazos un poco extraños, parece una M y esto no es propaganda del McDonald's, vamos a centrarnos en destruir los teléfonos móviles de las personas para que vuelvan a la realidad porque están todo el rato hablando de cosas cerradas, podrían ser, no lo sé, dominación mundial, puede, pero como solamente puedo dominar el mundo yo, tenemos que acabar con todos ellos y meternos en esta caja, somos como, no sé, un alien del siglo XXV, que en vez de, bueno, los extraterrestres, los ovnis, ya queda muy lejos, ¿vale? Ahora se meten dentro de caja, es lo nuevo, la nueva abducción, cosí que meterlos en caja, así que le vamos golpeando, les quitamos su bien más preciado, la policía vara y game over, así es el juego, bien, bueno, ya habéis visto, vamos a jugar a lo en serio, jajajajaja, bueno, vamos para allá, mejor poquito a poquito, a veces lo que he notado, os lo voy a decir de día, a menos a mí, me falla la tecla de saltar, bueno, a ese policía sí que acaba de saltar por los aires, mirad, por favor, un policía que tiene la propia luz en el gorro, para que luego digan de los chinos, ¿eh? No pude saltar de nuevo, es que no lo entiendo, al menos creo que hice una buena puntuación, no logro llegar a mi récord, y ese récord, ese récord que estáis viendo arriba, yo no sé ni cómo lo hice, porque, es que no lo sé, aún, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé, no sé cómo llegué ahí, una partida que grabé antes de, o sea, que jugué antes de grabar y... y no lo sé, mira la gente como nos siga ahí, dame mi móvil, dame mi móvil, maldito, bastardo, ¿no hay escaleras por aquí para bajar? Es que mirad, por favor, es que es lo que hace la crisis, ¿eh? Vamos a bajar por estas escaleras, ¡Ahí está! ¡Eh, vale! ¿Dónde está la cajita? Aquí está. ¡Ah! La policía me sigue, quiere acabar conmigo, me acabo de caer, ¡ah! ¡Mi récord! Ahora sí que lo superé, llegamos a mirar, por favor, ahora sí que lo acabamos de superar ahí, tope bien. Gracias, 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 oh sí, gracias, seguro que esos aplausos en la cárcel me sirven de mucho, me van a dar de comer, ¿vale? Vamos a iniciar una nueva partida, ¡ay! Dios mío, aún estoy con las mudanzas. No puedo jugar, grabar, nada, tranquila, pero yo espero, yo espero, no por el tema de la mudanza en sí, que también, pero es sobre todo por internet, es que estoy esperando que me lo pongan, esperando que me pongan internet, de momento hay un problema en una de las cajitas externas y la verdad no sé mucho más, así que nada, vamos a ver, vale, vamos para allá, vamos a subir por aquí, que a lo mejor nos da mayor puntuación, ahora también. Y ahora bajamos por aquí, vamos a llevarlos también en la cajita, poquito a poquito, así, mejor, salen las cosas. Me he perdido un poco ahora mismo, acabo de conseguir dinero, no sé lo que acabo de recoger del suelo. ¡Ay! Dios, ese policía ha salido de la nada. Nuestro personaje está un poco ya, un poco en plan de, por favor, me estoy muriendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no! Pero puntuación récord, tal vez sí. ¿No? Pero sí, lo hice mejor que la otra vez, ¿ves? Cosas que no entiendo, pero si estuve durando más tiempo, yo creo que llevé más gente. Bueno, no lo sé. Llega la puntuación que estáis viendo arriba, yo no voy a jugar mucho más, porque todo el rato es lo mismo, y lo que consiste esto, pues, de que ustedes podáis poner vuestra puntuación, de que podáis jugar, y sobre todo pasar al menos un ratito con ustedes, jugar a un juego, porque yo ya estoy que me subo un poco por las paredes, ¿vale? Jugar en la tablet está muy bien, jugar en el dispositivo móvil también está bien, pero eso de menos mi teclado, mi ratón, mi monitor, que no me hace caso y que está todo loco. También mi toro de ordenador, que tampoco me hace caso, porque hoy intenté jugar a un juego, a la emergencia 5, y no pude, porque mi gráfica no llega, pero me he dado cuenta de que aún así quiero a mi ordenador. No me hace falta que tenga la última tecnología ni jugar a los últimos juegos para disfrutar jugando. Pero bueno, en Navidad, en cada Navidad, en Reyes, sé que nuestros caminos se separarán, pero va a estar con mi padre. Le regalaré este ordenador a mi padre y yo tendré uno nuevo, así que bueno. Dios mío, es de noche 5 de madrugada, entendedme. Un saludo a todos, soy Daciel, que vaya todo muy bien.